Cuba Información Se volvían a reunir las delegaciones de Cuba y Estados Unidos para repasar su agenda bilateral en la Cuarta Comisión Bilateral. Entre ambos países se reunían en Washington, D.C. y allí se desplazaba el equipo de negociadores de la República de Cuba, encabezados por Josefina Vidal, representante, en este caso, de la Cancillería Cubana, precisamente para los asuntos de Estados Unidos. Josefina Vidal daba una entrevista a Cuba Debate y a otros medios cubanos, posteriormente a este encuentro, y hacía un repaso de qué temas habían tratado y también qué reivindicaciones, qué demandas está haciendo Cuba, ahora de una manera más fuerte o más importante, sobre todo mirando al corto y al mediano plazo. Allí denunció Cuba, por ejemplo, este programa del que hablábamos la semana pasada, dirigido por la organización World Learning, las famosas becas a jóvenes de Cuba de entre 16 y 18 años, becas en Estados Unidos, precisamente para influir políticamente en la isla a través de la juventud, un grupo supuestamente vulnerable para el Departamento de Estado. Es decir, stop a la injerencia política y a tantísimo dinero que invierte el poder norteamericano para tratar de desestabilizar la isla. También recordaba que Obama puede hacer mucho más en el poco tiempo que le queda como presidente, puede hacer mucho más para acercarse al fin del bloqueo. Aunque no pueda firmar una ley de fin del bloqueo, que lo tiene que hacer en el Congreso, puede aprobar, por ejemplo, la exportación de una buena parte de los productos a Cuba, las exportaciones de Cuba a Estados Unidos, puede autorizar muchísimas más inversiones de empresas norteamericanas en Cuba y normalizar las relaciones bancarias. Es decir, estamos hablando de que está en la mano del presidente de Estados Unidos acabar con una parte importante del bloqueo que tendría que ver con eso que se llama el embargo comercial. Y también allí se habló y se reclamó que el gobierno de Estados Unidos ponga fin de una vez a su política migratoria politizada, que privilegia a cualquier cubano que entra en Estados Unidos de cualquier manera, y todos sabemos que es por motivos económicos, mientras, bueno, pues patea y devuelve de manera violenta a cualquier latinoamericano que trata de emigrar también por motivos económicos a Estados Unidos. Vamos a conversar ahora, entonces, sobre la Cuarta Comisión Bilateral, Cuba-Estados Unidos. Sí, se trató de una comisión donde de alguna manera también se han repasado todos los puntos que se han tratado hasta ahora y creo que en este punto una de las cosas más importantes de las que se debatió es un punto de cómo se ha estancado en lo relativo a lo económico y sobre todo por la permanencia del bloqueo. Cuando hemos visto, como comentabas tú, todas las prerrogativas que sí que puede llevar adelante Obama, pero que no lo ha hecho. Por lo tanto, creo que una de las cosas que muestra es como el aspecto más importante o la reticencia más fuerte que tiene Estados Unidos, viene justamente por ahí, por el aspecto económico de ese bloqueo en donde van a tratar de extenderlo cuanto más en el tiempo para ver si aún así se aprueba lo que ellos quieren sin ningún tipo de contraparte. Algo que por otro lado, Raúl ya lo ha dejado muy claro en muchísimas ocasiones donde este aspecto del bloqueo forma parte de la defensa de la soberanía de Cuba, por lo tanto no se va a dejar atrás al igual que tampoco se va a dejar atrás la reivindicación de la devolución del territorio ocupado de Guantánamo. Por lo tanto, creo que en este punto una de las cosas que podemos ver es justamente cómo es el estar atascado en el punto del bloqueo económico y del embargo, es justamente la manera en la que Estados Unidos quiere mantener una especie de... por aquí lo gobierno yo y desde ese punto podemos ver cómo desde que se inician las negociaciones allá por el 17 de diciembre del 2014 hasta hoy en día han habido sanciones financieras a grandes empresas, ¿no? Ocho en concreto y cinco estadounidenses y tres extranjeras con unas cifras exorbitadas y esto me lo permito leer porque es bastante complicado las cifras, ¿no? Son 2.836.681.581 dólares en la suma de esas sanciones que han habido a esas empresas que han intentado, pues bueno, comerciar con Cuba en diferentes campos o en diferentes medidas, ¿no? Rescatando también Bruno Rodríguez Parrilla, que esto le ha suponido a la isla una pérdida de 4.600 millones de dólares que no le han entrado justamente por... En un año. En un año, en el último año, que justamente en este último año donde se supone que las negociaciones estaban yendo por buen camino, que Obama estaba dando grandes saltos en cuanto a las normalizaciones, etc. Grandes saltos y grandes avances en las negociaciones que se gritan a los cuatro vientos cuando vemos que se siguen financiando programas como el World Learning, cuando el bloqueo sigue vigente a pesar de todos los pasos que puede dar pero que no da. Por lo tanto, creo que ahí vemos como esa especie de doble rasero que se mantiene en cuanto a estas propias negociaciones que por un lado están esperando a que se produzcan las elecciones en Estados Unidos porque esto también bambolea un poco la política interna del país y por otro lado lo que hemos comentado en otras ocasiones, esperando a ver si la postura de Cuba varía en esto. Algo que por otro lado es un muy mal análisis de la política interna de Cuba cuando se ha repetido en muchísimas ocasiones y tienes una gran trayectoria histórica para ver cuál es la firmeza de los principios que los que están frente a los estadounidenses en este caso les están planteando. Por lo tanto, creo que en ese sentido justamente el bloqueo económico es lo que está mostrando cuál es la intencionalidad de Estados Unidos en este papel de las negociaciones. El tema de Cuba además que también está tratando de salpicar la campaña electoral, esa lucha entre Donald Trump y Hillary Clinton. Ahora resulta, bueno, después de que Donald Trump manifestara con su forma histriónica y provocativa en Miami, afirmara que rompería las relaciones diplomáticas con Cuba y estos pasos dados por Obama, caso de que no hubiera cambios en la isla que le exige Estados Unidos, resulta que nos enteramos a través del Newsweek, una revista que los directivos de una de las empresas de Donald Trump trataban en el año 1998 de llegar a acuerdos en Cuba para poder hacer uno de sus negocios, incluso invertir a través de una de sus empresas hoteleras, de las muchas que tiene este magnate. Esto ocurría muy poquito antes de reunirse él con la ultraderecha de Miami y decir exactamente lo mismo que ha dicho hace prácticamente un par de semanas, que iba a darle palo a Cuba y volver a la política agresiva, etc. Por supuesto, esto ha sido aprovechado, trata de ser aprovechado por Hillary Clinton diciendo que realmente, bueno, que él violó el embargo, entre comillas, a Cuba, etc. Se está agotando el periodo presidencial de Barack Obama. Todos los presidentes norteamericanos en las últimas semanas, antes de finalizar su mandato, suelen tener gestos en determinados campos, digamos, para dejar una huella, dejar ese buen sabor de boca al final de cada periodo de mandato presidencial. No sabemos, es impredecible lo que podrá hacer Obama en el poco tiempo que le queda para finalizar su mandato en esta administración, pero no cabe duda que está empantanado el tema. Yo lo veo muy denso, muy empantanado, por cuanto es cierto que el presidente Barack Obama tiene prerrogativas, amplias prerrogativas ejecutivas, presidenciales ejecutivas, para dejar en el cascalón esta política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial que ha ejercido durante más de 50 años al pueblo de Cuba. En el vano intento de destruir la revolución cubana, en el vano intento de apropiarse nuevamente de Cuba. Y desde luego que se han avanzado, sí, se ha reconocido por la compañera Josefina Vidal, que es la que está a la cara visible, como ella dice, de todas estas durísimas negociaciones, complejísimas negociaciones con Estados Unidos. Se ha avanzado en el terreno diplomático, se ha avanzado en términos de cooperación en áreas de interés común, pero no en el tema económico. Y el pueblo cubano todavía hoy no ve, no palpa los resultados de restablecimiento de las relaciones diplomáticas, porque, como se ha señalado, el bloqueo persiste. O sea, es una política que persiste a pesar de que desde el 17 de diciembre de 2014 se restablecieron las relaciones diplomáticas. Ya se nombró, bastante tardío, por cierto, es un misterio, el por qué se ha tardado tanto la administración Obama en nombrar un embajador. En La Habana ya se nombró un embajador, que es el mismo, es el señor Jeffrey de Laurentiis, que era el encargado de negocios, ya es oficialmente embajador. Esto debe dinamizar más todos los temas que están bastante, por el tiempo que le queda a Obama, bastante atascados. Por ejemplo, se ha avanzado en temas de cooperación y se señala, por ejemplo, el intercambio de visitas a alto nivel. Otro de los aspectos interesantes, importantes, la reanudación de vuelos regulares entre los dos países, la adopción de acuerdos sobre cooperación en materia de salud, el enfrentamiento al narcotráfico, el despliegue de oficiales de seguridad en los vuelos chartes irregulares, la realización de encuentros técnicos sobre medioambientes, geodesia, hidrografía, seguridad aérea, de aviación, terrorismo, narcotráfico, tráfico de personas, fraude migratorio, asistencia judicial en materia penal, seguridad, flujo de viajeros y bienes y ciberseguridad. En estas áreas que se han mencionado, hay avances en cuanto a cooperación, son de interés mutuo. Pero, contraponiendo esto, están las multas de esta administración Obama a entidades financieras. Se han puesto multas, tenemos aquí, a 49 entidades estadounidenses y extranjeras. Se siguen, que esto tiene un efecto intimidatorio para empresas y bancos y sucursales en terceros países. Todavía, a pesar de la buena voluntad, entre comillas, del presidente Obama, autorizando las transacciones en dólares, las transacciones cubanas en dólares, todavía el gobierno cubano no ha podido hacer ni una sola operación en esta moneda, ni en depósitos, ni en transacciones ninguna, ni en bancos de Estados Unidos. O sea, hay un temor enorme. Y esto está todavía bloqueado dentro del bloqueo, porque ya está autorizado, pero no se ha producido. Y esto dificulta enormemente todo el quehacer económico, financiero y comercial que es esta política de bloqueo. Por otra parte, se ha dejado bien claro que no habrá normalización hasta tanto la administración Obama y las siguientes administraciones no deroguen esta política, la ley, más que por la ley, de ajuste cubano y dentro de ella la política pies secos, pies mojados, que tienen un trato preferencial para la inmigración cubana, muy preferencial y que no tiene parangón en la historia ni tampoco con ningún otro ciudadano de ningún país del mundo. Y está también eliminar todos estos programas subversivos que pretenden el cambio de régimen en el país. El programa Parole para provocar la deserción de personal profesional, médico cubano, personal de la salud que está prestando colaboración en países del tercer mundo. Es decir, hay todo un volumen de aspectos que tienen que agilizarse por cuanto no se sabe la próxima administración qué rumbo va a tener. Dice, bueno, si gana Hillary Clinton se supone que siga la política Obama, pero estamos viendo la política Obama cuál es. Y si gana Donald Trump hay que ver, es un impredecible también una persona que está causando una gran, más que alarma, espanto a nivel internacional. De modo que estamos enfrentando estas realidades el pueblo de Cuba está esperanzado de que se normalicen las relaciones, pero no cabe duda que Estados Unidos está implementando en esta política con Cuba un tipo de estrategia que no tiene otra finalidad en la ensoñación de ello de apoderarse de Cuba a través de la calle de la revolución. Gracias. Gracias.